A la novia mía le pusieron nombre Le dicen la langosta, yo no se que hombre Ella tiene un cuerpo espectacular Ella tiene un cuerpo espectacular Y tiene un motor que te pone a gozar Y tiene un motor que te pone a gozar Y de nuevo, la tambora más grande El pueblito Ella se calienta cuando va a bailar Ella se calienta cuando va a bailar Y todos los hombres comienzan a gritar Y todos los hombres comienzan a gritar A ella le dicen, la langosta ¿Por qué? A mi novia le dicen, la langosta ¿Por qué? A mi chula le dicen, la langosta Por la colota La langosta Por la colota Que ojitos tiene, que pelo mas chulo Hasta abajo tiene Un tremendo muslo Que ojitos tiene, que pelo mas chulo Hasta abajo tiene Un tremendo Cu 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 Y para todos El viento El viento Más pachanguera que nadie Más pachanguera que la duela Más pachanguera que toda Por eso mueve sus caderas Que usted se entrega al baile Donde la banda se acelera Pa' que le toquen su cumple El corazón de sus caderas Movido rico en su pompa Siempre es feliz y se melea Por una sexy cachonda Así es Carmela Bailera Carme, carme, carmelita 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 Yo quiero bailar con la güerita pachanguera, la que va llegando y toditos piropea, con su mini falda no hay galán que se resista, con su movimiento ella es la reina de la pista. ¡Venga, vuelta! Yo quiero bailar con la güerita pachanguera, la que va llegando y toditos piropea, con su mini falda no hay galán que se resista, con su movimiento ella es la reina de la pista. La pachanguera, todos se pelean por ella. Es tan cumbiera, que lo mueve como quiera, la pachanguera, es una chispa para el baile, no hay como de ella, se los juro que no hay nadie. Todos le gritan a la pachanguera, mira que rica, está re buena, ninguna fiesta, se perrella, ay que bonita que lima güera. Y ya saben, como puede faltar, el mismo alegre, que lo peguen. B, 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 J, Pato, Edil Bix. B, 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 B La América y la Chiba Carlos Quinto, Quinto, Quinto Desicate Carlos, traigo me al bolo Bésame a todos los héroes Dame il dale, bota, nico te voy a dar Takataka, takataka, takataka Baby, baby ¡Bij Rato! Yimaginix No habrá manera de decirte quiero, no habrá manera de decir te amo No habrá manera de decirte quiero, te amo, te quiero, te amo, te quiero Si tú supieras que yo soy sincero, si tú supieras como yo te extraño Si tú supieras que yo soy sincero, te extraño, te extraño y sincero Si tú quisieras yo sería tu esclavo, si tú quisieras yo sería tu amo Si tú quisieras yo sería tu esclavo, tu amo, tu esclavo, tu amo y tu esclavo Y a todo esto yo me pregunto, y a todo esto yo me pregunto Si te quiero te amo, te quiero, te amo, sincero, te callo, sincero, te callo Tu esclavo, tu amo, tu esclavo, tu amo y te amo ¿Y no habrá manera? Si te quiero te amo, te quiero, te amo, sincero, te callo, sincero, te callo, sincero, te callo Tu esclavo, tu esclavo, tu esclavo, tu amo y te amo ¿Y no habrá manera? ¡Gracias!